... Para mí lo primero es un gustazo de la vida. Y para ser un número uno y para llegar a ganarme la vida, en la música, pues tuve que dar todo y más. Tuve que estudiar, tuve que escribir. Pues he sacado tres discos con mi grupo La Excepción y uno en solitario hace un par de años. Cuatro. Bueno, pues la verdad es que es difícil quedarse con una cosilla porque sí que es verdad que yo necesito hacer canciones. Necesito hacer canciones y necesito subirme a un escenario y ponerme a rapear y cantar en directo. Mira, que más quisiera que no fuera así. Según te toque, así te tocará sufrir. Cada colmena, o sea, cada casa, esconde una historia feliz y esa poligrama o la suerte de poder reír. Que la amistad sea el apoyo para poder seguir, para seguir, asumir, no desistir. Que valentía del día que afronté y te vi todo de escudo y sin un nudo por mirarme en el espejo a la familia. Mira que no paraban de darme consejos muy positivos. Los mismos consejos, por ejemplo, que me daban otras personas, otros deportistas, cantantes que a mí me molaban. A lo mejor iba a una chata a ellos y les prestaba atención. Y bueno, ese cambio también un poco de actitud mía. Mía, es importante, tú sabes lo que pasa oczywiście y tienes al volado no basta de actuar el malo. ¡Hey ¡chicos! La fuerza del valiente esSTR en el corazón ¡Hey, chicos! La fuerza del valiente esSTR en el corazón Gracias.